Gente e Ichiro Oda reveló lo que no le gustó de One Piece en el live action de Netflix e Ichiro Oda reveló lo que no le gustó de One Piece en el live action de Netflix. One Piece llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en un éxito, pero el creador Ichiro Oda no estaba tan seguro de un aspecto que se integró en el live action. Acá te decimos de qué se trata. Pasó mucho tiempo para que el live action de One Piece llegara a Netflix, y aunque existían muchas dudas alrededor de su realización, una vez que se integró al catálogo de la plataforma de streaming rompió los enormes récords de audiencia que exitosas series como Merlina o Stranger Things habían establecido anteriormente. A tan solo una semana de su lanzamiento, la producción televisiva continúa a la alza con sus horas de reproducción y ya comienza a desatar los rumores sobre la confirmación de una segunda temporada. Uno de los atractivos más grandes de la serie era la actuación del mexicano Iñaki Godoy como el entrañable Monkey de Luffy. Todos sus compatriotas anhelaban ver su trabajo dentro de una de las producciones más esperadas del 2023 y vaya que los resultados superaron las expectativas, pues parece que esta adaptación rompió la maldición de los live action que ha producido el gigante del streaming desde hace varios años. Muchos aseguran que el éxito de la serie es gracias a la supervisión de Ichiro Oda, el creador del manga, quien estuvo presente durante todas las etapas de la realización del programa y fue consultado para todo tipo de cambios a la historia. Sin embargo, los desarrolladores del proyecto aseguraron que aunque el mangaka fue tomado en cuenta para cualquier detalle, también se tomaron una que otra libertad creativa al momento de adaptar la inmensa y épica historia al formato televisivo en live action. Eichido Oda no estaba convencido de añadir a Garp en One Piece de Netflix además de la sorpresiva escena post créditos que nos introdujo a lo que podría ser un villano en la próxima temporada, si es que se confirma una, fue la revelación de Garp uno de los elementos que más tomaron desprevenidos a los espectadores. Vincent Regan fue el actor seleccionado para interpretar a Monkei de Garp, pero Oda no estaba seguro de si era lo mejor para el live action integrarlo tan temprano a la serie. Netflix de acuerdo con Steven Maeda, uno de los creadores del live action, fue necesario persuadir al autor de One Piece para introducir a dicho personaje en la serie del gigante del streaming. Tuvimos que persuadirlo un poco con algunas cosas, pero si encontramos algo con lo que estaba bastante en desacuerdo, nos la ingeniábamos para cambiarlo, reveló el desarrollador en una entrevista, pero si hubo elementos que logramos meter a la serie de las que él no estaba seguro inicialmente, confesó. Netflix Maeda reveló que fue la implementación de Garp en la primera entrega de la serie lo que hizo durar a Oda, pues este no aparece hasta algunos capítulos después en el anime, pero ellos querían que estuviera más presente en los primeros 8 episodios del live action. Fue un gran cambio, pero sentí que era algo que realmente necesitábamos para mantener interesantes las cosas y que no solo fuera un viaje aventurero, declaró el guionista. ¿Qué te pareció este cambio en la entrañable? ¡Gracias!